hemos dicho que me instala otro navegador para instalar otro navegador hay que meterse en el navegador que trae por defecto el ordenador que el internet explorer que a mí no me gusta descargar google chrome condiciones del servicio aquí te dicen que tiene firmar el contacto nadie se lo lee y yo lo que es aceptar a instalar este navegador lo invento lo invento lo creo google una explosión de uso porque es muy práctico y muy ligero de si no ocupa mucho y va muy bien yo le digo a todo que sí siempre estoy seguro de la fuente de donde vienen las cosas yo sé porque listo al avante que esté bueno si no le daría yo así sí sí es decir tú no estás seguro de la fuente no le deja que sí y ya está pregunta y yo me pregunto una luna de salud y se me ha caído el ordenador suelo pero pregunta por lo menos esta página tú crees que es segura un poquito a poco te vas dando cuenta cuando algo es seguro y cuando no y si no lo sabe pregunta no pasa nada ya está instalado me dice tiene aplicaciones nuevas que pueden abrir páginas web pues si se ha instalado entonces se te ha puesto aquí le doy y a hui te damos la bienvenida haz clic en siguiente para seleccionar el navegador predeterminado yo te voy a poner el chrome para que cada vez que entra en internet configurar tú todavía no tienes cuenta no te tienes que no te tienes que dar de alta ni nada si no quieres y google por supuesto te va a poner o sea chrome te va a poner google de página de búsqueda y ahí te busca lo que quieras vamos a parar esto y ya una cosita más bueno, lo vas a hacer tú 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 pero lo vas a hacer tú como si te quieres su ch voluntad eres tú me